Mientras tanto, aprovecho ya para saludar a Fernando Moragón para abrir este Blue Monday, día de más en el que arranca el Foro Económico en Davos, en Suiza, experto en geopolítica, especializado en China, Asia Central y Rusia. Fernando, muy buenas tardes. Buenas tardes, falta. Bueno, a ver, Fernando, tenemos muchas referencias, realmente muchos frentes abiertos, pero sí que me gustaría que primero abordásemos Davos, aprovechando que tenemos hoy ya el arranque oficial. Las élites, políticas, empresariales, académicas acuden a esa estación de esquí, como es habitual. Arrancamos, además, el año siempre con esa referencia. La semana pasada conocíamos por parte del equipo de Davos cuáles eran los principales riesgos globales que dibujan para 2023. Hablan, por supuesto, de la crisis del coste de vida, de la guerra en Ucrania y de la crisis climática. Crisis climática, bueno, ya les hemos dado un poquito de lo suyo, teniendo en cuenta que vienen en jets privados y que van a emitir el CO2 equivalente a 350.000 coches en una sola semana debido a estos aviones privados. Pero lo que nos interesa sobre todo es qué claves, sobre todo en materia geopolítica, vamos a poder extraer a lo largo de los próximos días. Y sobre todo si esas conversaciones van a poder ser fructíferas. En lo que respecta a Ucrania y, por supuesto, también en lo que respecta a China, que cada vez vemos una insistencia creciente por poner a China en foco como una potencial amenaza. Efectivamente, así es. Yo creo que el gran titular que podríamos dar con respecto a Davos este año es Davos tiene miedo. Y Davos tiene miedo, pero no tiene miedo al cambio climático, todo eso. Que por otra parte han sido ellos los que lo han creado. Es decir, han sido las economías desarrolladas las que han creado el problema del cambio climático, han sido las economías desarrolladas las que han creado todos los problemas derivados de la crisis de 2008-2009, de las desigualdades sociales, etcétera. Ellos son los creadores. No lo pintan como si fuera un fenómeno natural y no. Ellos son. Pero Davos tiene miedo, está aterrado. ¿Por qué? Porque se acabó Davos, se acabó la globalización, se acabó el proyecto de Davos, se acabó la agenda 2030 y la prueba está en que no ha ido ningún empresario, ni ruso ni chino. Desconexión total, fragmentación, separación, dos mundos distintos. Incluso la India ha llevado el menor número de empresarios, o han ido, o se han apuntado el menor número de empresarios de los últimos años. Es decir, Davos se queda en un reducto del occidente capitalista, globalista y de carácter anglosajón, con sus vasallos. Aquí tenías el caso de que el único gran líder mundial que ha ido ha sido lo que hacía el Sols, evidentemente huyendo del problema que tiene con la ministra de Defensa dimitida, que no sabe a quién poner, porque encima tiene que cumplir con las cuotas, tiene que ser una mujer. Y está el hombre que dice, mejor me voy a Davos y me escapo, y ya cuando vuelve ya veremos. Es decir, Davos está en el principio del fin de su existencia, porque ella es nada más que la representación de una parte del capitalismo mundial, de la parte cada vez más pequeña. El otro día salía un dato de que, ayer o antes de ayer creo que era, que por fin, según parece, la India ha alcanzado en población a China y la ha superado por poco. Es decir, en números redondos, cada una de las 2.400 millones. Es decir, tenemos 2.800 millones solo en dos países. ¿A quién representa Davos? Por favor, es decir, ¿representa a la decadente Europa, a esta que está aterrada con la guerra de Ucrania y dividida internamente porque tiene diferentes posturas, pero que en última instancia está supeditada, subordinada, envasallaje a Estados Unidos? Es decir, Davos está acabado. Lo sé por el señor Sop, o como se pronuncie, pero la idea de una reunión mundial a partir del cual se impulsa la globalización con el capitalismo mundial, esto se ha terminado, finito, se acabó. Sí, dime. No, 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 Fernando, perdona, que pensaba que habías terminado. Sigue, sigue, sigue. No, no, dime, dime. No, no, que decía que ya que mencionabas a Klaus Schopp y todo esto, bueno, por cierto, que en el chat en directo nos estaban preguntando, ¿y no va Pedro Sánchez? Sí, mañana vamos a tener a Pedro Sánchez en torno a las, no sé si a las cuatro o las cinco de la tarde nos va a pillar justo con Roling, así que no se preocupen que nosotros vamos a ir retransmitiendo aquellas ponencias de las que podamos sacar jugo. No sabemos si la de Sánchez va a reunir ese requisito, pero desde luego al ser presidente español vamos a darle también esa cobertura para ver cuáles son los principales mensajes. Bueno, todos aquellos que hablen, que por cierto, mañana tenemos a Robert Habeck desde Alemania, que también va a ser bastante interesante esa mesa. Me parece bastante interesante el Habeck, el verde, porque puedo decir muchas barbaridades en la línea que llevan los verdes desde que están en el poder. Entonces nos puede anticipar algunas de sus ideas estrambóticas, que luego acaban, pues eso, volviendo a la carbonización, a abrir pinas de carbón, cargándose reservas naturales, en fin. Puede dar mucho juego. En cuanto al presidente del Gobierno, es un telonero. Quiero decir, lo que diga, lo que no diga, pues bueno, España es lo que es, por desgracia. Es decir, y no olvidemos una cosa, el señor Pedro Sánchez, pues en última instancia dirá lo que quiera que diga Estados Unidos, incluido o fundamentalmente el señor de los Soros, que es quien más o menos le ha dado papeles para cuando tiene que hacer estas intervenciones en foros internacionales. Pero dicho esto, yo creo que estamos asistiendo ahora mismo a una situación peligrosísima, especialmente en Europa. Y lo estamos, bueno, no solo en Europa, estamos viendo como China, es decir, cada vez está enfrentando una mayor presión de Estados Unidos, en este caso con Japón, que poco menos que han declarado que China es, en una reunión que tuvieron hace unos días, que poco menos que China es el gran enemigo mundial y que hay que ir a por ellos. Y los japoneses ir diciéndole a los norteamericanos que ya os hemos comprado los misiles de crucero Tomahawk, traernoslo rápido. Ahora mismo, más presión de Estados Unidos contra China. En este momento estaba partiendo un grupo de aeronaval de combate norteamericano hacia el mar del sur de la China, dirigido por un portaaviones, creo que era el Mimich. Pero al mismo tiempo, tenemos que el asedio a China se da por todos los lados. Que quede claro una cosa, y tengo fuentes, digamos, bastante fidedignas y bastante buenas. Los chinos tienen, bueno, los chinos están apoyando a Rusia, a pesar de esa ambigüedad, digamos, en su discurso, y claramente, desde el punto de vista económico, en la sustitución, por ejemplo, de piezas manufacturadas para maquinaria, etcétera. Y además, están deseando que Rusia gane la guerra contra Ucrania. Eso sí, quieren que la gane rápido, pero quieren que la gane, y que la gane bien. Es decir, hay un bloque, por un lado, en Ucrania ahora mismo la situación está poniendo más nerviosa aún a los europeos, por eso se va Solsk, no sabemos si volverá a Alemania, esto no está claro. ¿Por qué se va? ¿Por qué? Porque después de una etapa en la cual veníamos que parecía que Ucrania se había repuesto, había reconquistado la zona de Kharkov y luego había obligado a los rusos a retirarse en la zona de Gerson hacia la parte trasera, digamos, la parte de la orilla izquierda del Ñeper, ahora, desde finales de diciembre, principios de enero, digamos, que la iniciativa la lleva a los rusos. Es verdad que en un sector muy pequeño, pero la conquista de Soledad, que es una ciudad de 10.000 habitantes, pero estratégica en cuanto que por ella pasan vías de trenes y carreteras, y de Artemox o Bakmuk, según como se la quiera llamar, que esta va a terminar cayendo, como mucho, en un par de semanas, lo que era algo que en este momento no era estratégico, se ha convertido en estratégico porque lo han querido los ucranianos. Desde hace cuatro meses, más o menos, han venido echando tropas y tropas hasta el punto de que aquello se ha convertido en una carnicería. Se habla, aunque esto siempre hay que ponerlo con muchas comillas, de que los ucranianos en cuatro meses han tenido unas entre 20 y 25.000 bajas en un sector muy pequeñito, de 20 kilómetros, es decir, no más, de la zona de Edonés. Problema, los europeos están viendo que los ucranianos no pueden lanzar ninguna ofensiva y es posible que incluso ni en primavera, porque los rusos ahora, a principios de febrero, van a potenciar el ataque. El nombramiento del general Grasimov, el jefe del Estado Mayor ruso, como jefe también de las operaciones en directo allí en Ucrania, que además es un general que siempre ha defendido, digamos, los ataques en profundidad con grandes unidades, pues hace que tengamos por lo menos un contraataque o varios contraataques, que es lo más probable, ahora a principios de febrero, previo a ataques masivos para acabar definitivamente con el sector eléctrico ucraniano. Tan nerviosos están los europeos que ya están con los tanques, es decir, vamos escalando. Y esto es lo más peligroso del todo, es que Europa, según Ucrania, va teniendo más problemas y Estados Unidos, que al final es quien dirige todo el cotarro, es decir, va escalando y nos va a llevar a una guerra en Europa cada vez con más probabilidades. Tenemos una guerra en Europa, que es Ucrania, pero va a extenderla a toda Europa. ¿Por qué? Porque ya, antes algo que se decía que no se iba a dar, tanques ya sí se van a dar. También se decía que no se iban a dar los patios y se dieron. Es verdad que dos baterías que no sirven para mucho. Pero ya se van a dar tanques Leopard, el señor Solos también se ha ido porque como no tiene ministra de defensa no sabe qué hacer con esto y a veces dice que sí y a veces dice que no, pero terminará dándolos también los británicos, los Challenger 2, es decir, y ya han soltado una bomba de sondeo a ver qué pasa, a ver cómo suena a futuro, que es, no, si también podemos dar helicópteros de ataque, eso sería terrible, es decir, Apache, esto lo han dicho los británicos, luego lo han desmentido, no, 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 esto no, esto se lo ha inventado alguien, no, no, es decir, la clásica sonda, ese incremento cada vez mayor del que la población europea no es consciente nos puede llevar este 2023 a una guerra en toda Europa, no solo en Ucrania, es decir, cómo Occidente no pare de incrementar su apoyo a Ucrania en todos los sentidos, con la inteligencia, con el armamento, con la financiación, con cada vez más soldados europeos, disfrazados de mercenarios, manipulando los sistemas complejos como son los patios, es decir, los patios estos que les van a enseñar en tres meses a los ucranianos, porque es un sistema muy complejo y lo van a operar norteamericanos, eso sí, con el traje de mercenario, es decir, tenemos una situación muy complicada, yo resaltaría, por lo tanto, estamos asistiendo al fin de Davos, se acabó la globalización, ha terminado y estamos asistiendo también a un incremento de las tensiones en Europa que pueden llevarnos a una guerra completa en toda Europa, gracias a los Estados Unidos y su... Ah, y una cosa final, que el FMI también ha salido para ir diciendo que hay... Bueno, que la economía es un desastre, cosa que ya hemos visto, lo dice todo el mundo. Y claro, enlazo con el principio, la economía es un desastre por culpa de quienes han dirigido la economía, es decir, Estados Unidos, la Reserva Federal, las grandes corporaciones norteamericanas, los fondos de inversión, esos que están arrendados, es decir, esos han llevado al desastre, luego a esos hay que reclamarles las culpas. Como tú bien decías, al final, todo esto de la agenda climática y tal, que es un cuento, resulta que los señores que van a Davos van con sus jets privados contaminando a diesto y siniestro la atmósfera de Suiza. Por cierto, en medio de todos estos mensajes, Fernando, respecto a Davos, respecto a la situación a la que se está acercando poco a poco el viejo continente, como decías, la guerra en Ucrania puede extenderse también al resto del territorio. Una última cuestión, Janet Yellen se va a reunir con el viceprimer ministro chino, con Liu Ge, no va a ser exactamente en el marco de Davos, Liu Ge si va a estar en Suiza con motivo de Davos, Yellen, como parte de su recta final de una turné que ha hecho en distintos países africanos, bueno, con intereses de Estados Unidos por tener una mayor presencia, ¿no?, en algunos países que están siendo también claves para China y también tenemos una rifirrafe bastante interesante y veremos qué es lo que sale de esta reunión. Yo quería adelantarme un poquito y preguntarte, Fernando, cuáles crees que pueden ser los principales temas que van a abordar porque va a ser el nuevo cara a cara entre China y Estados Unidos después del que ya se produjo entre los jefes de Estado, recordemos, en el G20, en la cumbre de Bali en Indonesia, entre Bali y de Xi Jinping. Pues, como te voy a señalar, yo creo que va a ser una especie de segundo acto de lo mismo, es decir, cada uno marcará sus líneas, intentará presionar al otro, pero no creo que saquen nada limpio. Entre otras cosas, la penúltima noticia, digo la penúltima porque siempre hay alguna que acaba de salir y no nos hemos enterado, pero la penúltima noticia para que veas hasta qué punto los norteamericanos están perdiendo África y los europeos, bien sea por Rusia, en el caso de Francia, por ejemplo, con el grupo Wagner, que es un grupo militar de mercenarios rusos que están en la República Centroafricana, que están en Mali, que están echando a los franceses de la África francófona, de sus antiguas colonias, con el aplauso de las poblaciones locales, es que China acaba de firmar un acuerdo con uno más, con Djibouti, ese pequeño país estratégico en el que estaba una base militar norteamericana, otra francesa y la primera base militar que se puso en el exterior por parte de China para poner allí un cosmódromo, una instalación para el lanzamiento de cohetes y satélites chicos. Es decir, la rapidez con la que China está arrebatando a África, a Estados Unidos, es colosal. Les va a meter en sus propias narices allí en Djibouti una base de lanzamiento de cohetes espaciales, por si no se han enterado los norteamericanos. El problema de todo esto es lo de siempre. ¿Cuál va a ser la respuesta norteamericana? La de siempre, agresiva. Es decir, creará o intentará crear guerras proxy, es decir, guerras a través de otros como la guerra de Ucrania, guerras por delegación y caos. Es decir, generar caos como hizo en Libia, por ejemplo. Esto es muy, muy, muy peligroso porque además estamos viendo que el enfrentamiento con China, no olvidemos que un general norteamericano dijo que todo esto de Ucrania era la preparación y el ensayo general para lo que va a venir luego con China nos va a llevar, yo ya sabes que defiendo que estamos en una guerra mundial, híbrida, pero en una guerra mundial, nos va a llevar a un incremento de las tensiones militares este año que pueden derivar en una guerra entre Estados Unidos y China, no directamente, por lo menos al principio, pero el realme de Japón lo dice todo, igual que el de Australia, es decir, de sus socios o asallos, según se vea, más estrechos en la región, así que yo terminaría diciendo eso, el canto del cisne de Davos, se acabó. Se acabó, nos quedamos con eso, le damos portazo a Davos, a Fernando, Fernando Boragón, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Gracias a ti, Marta. Pues ya lo ven, ya decíamos que íbamos a intentar